Perretería Loreto presenta Ellos son integrantes del Instituto de Educación de Educación para Adultos de Tabasco y EAT y realizaron en importantes centros comerciales del municipio de Cárdenas una importante colecta de víveres para los afectados por las lluvias en diversos estados del país Como Instituto de Educación aquí en el municipio de Cárdenas y convocar, invitar a la ciudadanía para que aporte un poquito de ayuda para los hermanos que hoy están en desgracia en el estado de Oaxaca, Guerrero y Veracruz Perretería Loreto presentó